Estas viendo noticiero Wayne 31 en español, traído a usted por CSFCO y Wayne Farms. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros este martes 4 de agosto. Yo soy Alexandra Torres Pérez, aquí con las noticias principales de hoy. El estado añadió casi mil casos nuevos de coronavirus. Es el número más bajo desde el 7 de julio. Ahora hay casi 91 mil casos y 1,611 muertes en el estado. Vamos a comenzar con casos nuevos en la parte norte de Alabama. Hay más de 9 mil casos en la región del corredor del Interestatal 65. La región reportó 115 casos nuevos desde ayer. Hay 56 muertes en la región. En el área de Sand Mountain hay casi 5,600 casos y 50 muertes en la región. 77 casos fueron reportados desde ayer. Finalmente, Los Shows reportó 48 casos nuevos desde ayer. Hay más de 3,400 casos y 44 muertes en la región. El Departamento de Salud de Alabama reveló su guía para la reapertura de escuelas. El estado tuvo una sesión virtual para ayudar a los líderes de escuelas a entender el plan de 86 páginas. El guía son solo recomendaciones para escuelas y debe ser usado como un recurso para ayudar a hacer decisiones. El guía explica los pasos escuelas deben tomar si alguien da positivo o enseña síntomas de coronavirus. Primero, el estudiante o empleado debe ser aislado. Después, la enfermera va a determinar quién estaba en contacto cercano con el paciente. La enfermera o principal de la escuela va a reportar el caso al Departamento de Salud primero y después a los padres. El Departamento de Salud va a ser responsable de investigar y contactar a las personas que pudieron ser expuestos al virus. Finalmente, el distrito va a desinfectar el salón. El Departamento de Salud no recomienda la cerradura de escuelas si alguien da positivo por el virus o si hay un brote en la escuela. Un brote puede ocurrir si al menos dos personas o más dan positivos en el mismo área de la escuela, si muchos niños enseñan síntomas similares o si la escuela empieza a ver un aumento de ausencias con padres reportando síntomas similares. Los brotes van a ser reportados al investigador del distrito. Ellos van a aconsejar líderes locales en lo que deben hacer, pero en el fin, líderes locales van a tener el poder y la decisión para cerrar las escuelas. Las escuelas de la ciudad de Russellville están retrasando su primer día de escuelas. Escuelas van a comenzar el 19 de agosto. Van a tener un comienzo gradual hasta el 24 de agosto cuando todos regresan. Clases tradicionales pueden convertirse en una mezcla de clases en personas y en línea durante tiempos donde hay un riesgo alto. Estudiantes virtuales van a ser responsables por sus aparatos electrónicos y acceso a la Internet. Pero escuelas van a tener aparatos disponibles para esos estudiantes que necesitan uno. El distrito también va a proveer Wi-Fi por gratis en el estacionamiento de escuelas, parques y facilidades recreacionales. Escuelas de la ciudad de Gunnersville también retrasaron su primer día de escuelas para el 25 de agosto. El superintendente dice que necesita más tiempo para ajustarse al nuevo guía de reapertura del CDC. También necesita arreglar algunos problemas de mantenimiento en dos escuelas primarias. Hoy fue el primer día del programa de pruebas de coronavirus para estudiantes universitarios. Todos los estudiantes tienen que tomar una prueba antes de regresar al campus de su universidad o colegio. El programa GuideSafe deja que los estudiantes se den la prueba de coronavirus ellos mismos. Hay 13 clínicas de pruebas del programa universitario a través del estado. Tres en la parte norte de Alabama, en la Universidad de Alabama I.M., la Universidad de Alabama en Huntsville y la Universidad de la parte norte de Alabama. Estudiantes tienen que registrarse antes de tomar una prueba. Resultados se pueden esperar en 24 horas. El equipo investigativo de WAIT31 habló con expertos sobre cómo exacto estas pruebas son, especialmente si estudiantes se están dando estas pruebas ellos mismos. El presidente de Hudson Alpha nos dijo que las pruebas van a ser exactas si el espécimen es coleccionada correctamente. Pero él dice que las pruebas tienen un bajo índice de dar falsos positivos. Hudson Alpha también está trabajando en su propio examen que se puede hacer administrado aún mismo, pero no está disponible en este momento. WAIT31's María Leal ahora explica la carrera para una vacuna contra el coronavirus. Rusia dice que comenzará a producir una vacunación masiva contra el coronavirus el próximo mes. La publicación Business Insider reporta que esto es a pesar de los informes generalizados de que los científicos se apresuraron a través de las pruebas y se inyectaron el prototipo para acelerar el proceso. Los científicos dicen que probarán la vacuna en sí mismos para acelerar los ensayos en humanos y no para solo usarlo como pruebas, sino para protegerse y poder trabajar en este desarrollo en medio de la pandemia. Según la Organización Mundial de la Salud, se están desarrollando más de 100 vacunas en todo el mundo, pero solo cuatro han entrado a la fase 3. Rusia afirma que una vacuna rusa será la primera en llegar al mercado y administrado a una población. La Organización Mundial de la Salud actualmente reconoce dos ensayos de vacunas rusas, pero dice que ambos todavía están en ensayos de fase 2. María Leal, WAIT31. Dos compañías en los Estados Unidos dicen que van a tener una vacuna al fin del año. Ambas compañías están en la tercera fase de sus clínicas. Ya llenaron el Censo 2020. Si no, pongan atención. La nueva fecha límite para completar el censo y por qué líderes locales dicen que puede impactar su futuro. Desde 1985, la compañía Contractor Service and Fabrication ha proveído servicios de primera clase a sus clientes de varias industrias. Nuestros empleados resuelven problemas, brindando una experiencia técnica a cada cliente. Nuestro equipo, creado con integridad, se orgullece luchando por lo mejor. Contractor Service and Fabrication. Contratando servicios para el mercado industrial global. Un hombre de Birmingham está enfrentando cargos fedelares por fraude. La oficina del fiscal estadounidense dice que Devante Hammonds transferió dinero de un fondo memorial de un oficial para su propio uso. El fondo era para el oficial de Huntsville, Billy Clarty III. Él fue asesinado a tiros mientras estaba cumpliendo su deber. El sospechoso acusado de la fraude puede enfrentar 30 años en la cárcel si es culpable del delito. La oficina del censo redujo un mes la recolección de datos del conteo. Ahora tienen hasta el 30 de septiembre para llenarlo. El Consejo Hispano Latino de Huntsville explica la importancia el censo tiene para la comunidad hispana. Porque nuestro plan original, todo esto antes de la pandemia, era ayudar a los ejecutivos de las iglesias, de las escuelas, de los centros gestacionales para establecer allí como unas mesas de información y nosotros poder dar unas orientaciones face to face. Pero todo eso cambió con la pandemia del coronavirus. Con nuevas restricciones, el Consejo Hispano Latino de Huntsville no pudo hacer lo que planificaron originalmente. Pero eso no los paró. El grupo adaptó y está informando a la comunidad latina mientras ayudan a personas afectadas por la pandemia. Llevando alimento y a la vez llevamos con nosotros información del censo y hablamos con las personas sobre el censo. O sea que hemos combinado esfuerzos y esto ha resultado bastante bien. Ramón Santiago dice que la participación en el censo es importante para todos y puede impactar el futuro de la comunidad hispana. Estamos diseñando el mañana. Estamos diseñando el futuro. La pregunta es, ¿qué futuro tú quieres para tus hijos con respecto a facilidades y servicios que pueda proveer el gobierno? La mayor parte de las decisiones que hace el gobierno, tanto federal como estatal, con respecto a construir facilidades que pueden ser de salud, pueden ser escuelas, pueden ser centros recreacionales, como pueden ser carreteras y medios de transportación, etc. Todas esas decisiones consultan con los números del censo para determinar cuál es el nivel de población afectado. Santiago dice que las personas no deben tener miedo de participar en el censo y que deben pensar en sus familias. Y al no participar, le estamos prohibiendo a nuestros hijos y a nuestros nietos esos beneficios de esos servicios gubernamentales. Ahora mismo el estado de Alabama tiene un índice de respuesta de 61%. Es un poco menos el índice de respuesta del país, cuál es 63%. Buenas noticias, el centro espacial va a poder continuar sus operaciones. El centro pudo llegar a su meta de 1.5 millón de dólares en una semana. Eso significa que el centro no va a tener que cerrar en octubre. Casi 8,000 personas de cada estado y 36 países alrededor del mundo donó para salvar a Space Camp. Dinero que es ahorrado ahora va a ser usado para compensar por la pérdida causada por la pandemia. Space Camp va a volver el próximo año en abril. Bueno, eso es todo por hoy. Para más información, puedes visitar nuestra página de web, weytv.com. Aquí pueden ver algunos de los reportajes disponibles, incluyendo los fondos disponibles a restaurantes para expandir sus patios y combatir restricciones por el coronavirus. Para cobertura en que puedas contar, vaya a weytv.com. Vamos a traerte las últimas noticias en español cada día de lunes a viernes. Hasta mañana. ¡Gracias!